Si mi barra matutina con sentido social presenta mi vida es alegría la serie sobre la vida de doctor simi Hola para los que no me conocen soy el doctor simi y para los que ya me conocen pues también soy el doctor simi Debo decir que estoy agradecido honrado y un poco asustado por la invitación a participar en esta serie para hablar de mi nacimiento Bueno de lo que me acuerdo los años que llevo de vida años debo contarles en los que han sucedido cosas grandiosas excitantes y muy enternecedoras Divertidas picaronas pero eso sí que me llenan de alegría de hecho eso es lo que quiero compartir con ustedes la alegría de vivir Vayamos por el principio surgí de la imaginación de mi apá Víctor González Torres que luego dijeron que era yo y a él le terminaron por decir doctor simi Pero bueno es mi apá y ante eso más vale guardar respeto El caso es que le digo cariñosamente mi apá y surgí de la idea de tener un personaje que representaba el proyecto que Víctor González estaba emprendiendo Entonces pide unos bocetos Don Víctor nos platicó la necesidad de tener un personaje y nos convocó a que consiguiéramos un caricaturista o que alguien hiciera uno Y en aquel entonces trabajábamos con un publicista del periódico La Jornada y con una empresa de publicidad Y ellos llevaron muchísimas propuestas pero ninguna le llenaba el ojo al señor González Me dijo oye tú no sabes La verdad que acudí a un papá le pregunté y me recomendó un amigo suyo de nombre Daniel Burgos Y lo fui a ver el encargo de don Víctor era muy preciso Me dijo yo quiero un logotipo, un muñeco que dé confianza, que dé tranquilidad Que se ve que sabe mucho, o sea que es una persona grande, con canas, que tiene sus años y sabe mucho Me dijo pero también quiero que sea picarón y que sea divertido y que tenga esa mezcla Lo que siempre tuvo muy claro mi papá es que yo fuera simpático, alegre ¿Recuerdan a aquel famoso actor de la época de oro del cine mexicano que era Joaquín Pardavé? Los de mi pueblo son tan borricús que no se aprenden en la vida el macaquicús Bueno pues Pardavé tenía varios personajes que la verdad se volvieron entrañables Personajes muy versátiles, llenos de simpatía y que emocionaban a quienes los veían Uno de ellos era don Susanito Peñafiel Lizomellera Que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del cine nacional Y que de algún modo detonó la inspiración de mi papá para crearme Un momento y con perdón, esta nueva defunción si va en serio ¿verdad? Ay si don Susanito, por desgracia si Cuando la pobrecita murió, don Chucho salió de esta casa para siempre Pero se quedó con nosotros su hijo Pablo El joven que acaba de salir tan enojado, el mismo O sea que don Susanito, podría decir que es mi abuelito Así que fui producto de la idea de mi papá El oficio del señor Burgos Y esa influencia que me llevó a ser bonachón Simpático, versátil, empático Que representara la alegría de vivir Fuera compartido, trabajador Y coqueto Galán Es bueno mencionar que este señor Burgos Un hombre como bohemio Muy artístico Una casa, recuerdo, donde lo visté allá en el lago Espiridino En la colonia Náhuac Con colecciones de relojes Desde relojes de arena hasta relojes de calculadora Pasando por a lo mejor mil o dos mil Y varias colecciones Era un hombre peculiar Y pues nada, no me decía Y don Víctor se me empezó a impacientar Y me dijo Me urge el juicio Y si no consigo a alguien que me lo haga Le volví a hablar Dijo ya tengo uno veinte Yo fui, la verdad Yo esperaba que me entregara Igual que el otro publicista Seis, siete opciones Para que don Víctor escogiera La que le gustaba Para mi sorpresa llegué Y en efecto, como me lo dijo en la llamada Tengo uno Había un solo dibujo La verdad lo vi Es el doctor Simi actual Se lo llevé a don Víctor Y la verdad tenía a lo mejor siete u ocho para escoger Y en cuanto vio a ese dijo Este Bueno, era una imagen a línea Lo que se conoce con el dibujo Era prácticamente una viñeta Blanco y negro Un dibujo que no tendría más de cinco centímetros De tamaño Muy escueto el dibujo Pero ya tenía mucho de la esencia De lo que es el doctor Simi Esta fue mi primera imagen Y con ella comenzamos a promover Y tratar de convencer Y a quienes primero tuve que convencer Fue a las marquesinas de farmacias similares Porque yo no figuraba en ellas Efectivamente la imagen de farmacias Era un poco compleja Tenía la denominación comercial Farmacias similares El eslogan Lo mismo pero más barato Luego tenía Tiene un manchón Que le llamábamos El manchón del 75% de ahorro Y teníamos el logotipo De las farmacias Que era una balanza Que tiene escrito ahí En el círculo La denominación Farmacias similares Y esa era la marquesina El frontón De las primeras farmacias Que se hicieron Y la viñeta Que se tenía Del doctor Simi Pues se utilizaba Para efectos publicitarios Simplemente como un agregado Hay una especie De mascota Propiamente Que se le agregaba El tema fue Que en las calles Pues paralelamente Ya estaba la botarga El disfraz Del caminante Que se ponía En las banquetas De las aceras De las farmacias Y que día con día Acompañaba La jornada De los niños O de las personas Que iban a su trabajo O rumbo a la escuela Y dándoles una paletita O saludándoles Una figura amable Pues eso ya iba Tomando las calles Entonces Eso fue un recurso Muy bueno Porque la gente Identificaba más A las farmacias Con la figura amable Del doctor Simi Caracterizado A una balanza Que no le decía nada Porque hace más De 20 años ¿Qué era eso De medicamentos Genéricos? ¿O aquello De farmacias Similares? ¿Eran medicamentos De verdad O parecidos A un medicamento? Surge De la necesidad De dar A conocer Realmente El tipo De medicamentos Que se venían En farmacias Similares Y que pues Eran genéricos De marca Pero en realidad Este La gente Los llamaba Similares Y lo conceptualizaban Como medicamentos Similares Entonces Esa inquietud Del señor De decir No, no, no No puede ser esto Dice Bueno ¿Cómo le pongo? No, pues La palabra Similares Pues Creo Parto la palabra Digo Doctor Simi Y la señora Lares Y entonces El doctor Simi Le explicaba La señora Lares Pues ¿Qué eran Los medicamentos Similares? ¿No? O sea Que le comentaba Como similares Y la gente Empezó a hablar De los medicamentos Similares Decía algo así Como que Claro que funcionan Porque En Europa Y en Estados Unidos Ya se usan Los genéricos Donde es la misma Sal ¿No? La misma Substancia Activa Entonces Así es El doctor Simi Convencía A la señora Lares De la Efectividad De los medicamentos Que vendíamos Esa fue Mi segunda misión Explicarle A la señora Lares Qué eran Los medicamentos Genéricos Y cómo Y cómo le iban A beneficiar De hecho Era Desplegados De arroba Plana En los Mejores Periódicos Y Aparte Eran Carteleras Y más tarde Luego de ser Un boceto Y un dibujo En anuncios De periódico Pasé a la acción En un spot De televisión Este Doctor Simi ¿Cómo se garantiza La calidad De los medicamentos Similares? Farmacias De similares Cuenta con un Departamento De control De calidad Que certifica La calidad De lo que vendemos ¿Y tienen ventas Al mayoreo? Por supuesto Con gran surtido Y con descuentos Adicionales Farmacias De similares Tanta calidad Como ellas Como ven Mi voz en el comercial Como pasa Muchas veces La dobló un locutor No sé qué de mal Oyeron en la mía Aunque La mera verdad Es que así hablaba En ese comercial Luego me cambió la voz Quizá por las hormonas De la adolescencia El doctor Simi Es festejado Por la apertura De su farmacia Similares Número 100 Felicidades Doctor Simi Y que siga La fiesta Farmacias Similares Mucha calidad Pero más barato Y después De galanear En este spot Comenzaron A manejarme Como un títere En serio No es metáfora Salté a la televisión Siendo un títere No del destino Un auténtico títere En algún momento El señor Doctor González Torres Obviamente Creativo El mejor publicista El mejor mercadólogo El mejor guionista Empieza a decir Oiga Vi un noticiero Que es como una sátira Política Y lo hacen a través De unos muñecos De unos Muñecos de peluche Y son unos Puppets Que pues Hacen Todo un Programa De las noticias Del día Que sacan En aquel entonces Se llamaban Hechos de peluche Y era súper exitoso Y era súper exitoso Ese programa Era ver el noticiero Y esperar la cápsula De hechos de peluche Porque tenían un espacio Para sacar La nota Política Chusca De una forma Chusca Amena Chistosa Entonces La verdad Disfrutaba Y dice Bueno Yo quiero Un Un Sin mi peluche Pope Bueno Ahora veremos Cómo fue El histórico debate Entre los tres candidatos Y las históricas elecciones Del 2000 Y todo eso Lo veremos Hoy Hoy Por aquella época Estaban de moda Esas cápsulas Con títeres políticos Y no Tampoco es metáfora Eran títeres De tela y peluche Que representaban A la clase política De aquel entonces Pero para eso Había que pasar De un dibujo A un cuerpo En tres dimensiones Realmente Era un Nace un popet No tan bonito O sea La verdad No estaba tan bonito Porque tenía La cabeza De pera Muy marcada La cabeza Muy plana Los hombros Caídos Doctor Por favor Recétene usted Medicamentos Fabricados Por la industria Farmacéutica Nacional Pero claro Maestro Cuevas Yo receto medicamentos mexicanos Que tienen tanta calidad Como los extranjeros Pero cuestan mucho más barato Por razón Tiene usted tantos pacientes Doctor Cigli Claro Le ayudo mucho Y gano más Cuando me hace un retrato Así sucedió Y aquella primera imagen De peluche Que tuve Fue esta Bueno Luego mi aspecto Fue mejorando De cualquier forma Con esta imagen Comenzamos a hacer Menciones comerciales Dentro de un programa Que se llamaba Tempranito En TV Azteca Las hacíamos Con Alan Tachar Y Ahmed Michel Que fue Un gran acierto Para farmacias similares Porque fue la forma En que el doctor Simi Se comunicó Con la gente Y le quería decir Todo Y empezó A decirle A la gente Esto Que le dijo Lo mismo Que la señora Lares Que funcionaban Que en todos lados Menos en México Ya se vendían Los genéricos Bueno Así se hicieron Dos, tres menciones Y posteriormente Hacemos una segunda versión Del pop-it Del doctor Simi Ya con un poco Un poco más de volumen En la cabeza Los hombros más En alto Pero quedaron Así como muy cuadraditos Y dijimos Bueno Pues con eso nos vamos Fue una sensación Y como ya era un peluche También participé En algunas cápsulas De hechos de peluche Que entraban Durante el noticiario Hechos Bien amigos Hemos llegado Al final de este especial De los peluches Del año 2000 Y el sexenio Comienza Como el anterior Con muchas esperanzas De que todo Vaya mejor No hombre Con el popo Echando fumarolas Solo nos faltó El oro de diciembre Bueno Es que el popo Sigue siendo un volcán activo Ya no se dice volcán activo Se dice volcán en transición ¿Volcán en transición? Sí Antes todo estaba en crisis Y ahora está en transición Es un partido Que antes estaba en crisis Y hoy está en transición El peso estaba en crisis Y ahora está en transición Al inicio Mi trabajo fue promocionar Una empresa Que en aquel entonces Todavía no le decía Nada a nadie Pero que tenía un eslogan Muy recordable Lo mismo Pero más barato Aún así Mi intención de siempre Ha sido conectar con la gente Apegarme a la amistad Contagiar de buena voluntad Y buen humor De sonrisas Y de una visión De la vida Mucho más allá De las barreras Que nos ponemos nosotros mismos Por eso Por eso Poco a poco Fui pisando otros terrenos Que no eran solamente El farmacéutico Fue la misma necesidad Del doctor Simi De entrar a otras lides Hubo entonces La edición De unas aventuras Del doctor Simi En un cómic Que por cierto El dibujo estaba a cargo De Sixto Valencia Ese gran dibujante Y con él Delineamos Digamos Cómo deberían ser Las características Del personaje Para hacer otra reproducción Que fuera viable Para los cómics Y ahí quizá Recuperaba Las proporciones Porque es un viejo Chaparrito No es un viejo Gordo Es un viejo Con una pancita Caderón Muy bonachón Entonces ahí Pues requeríamos Que tuviera cierta movilidad Porque si no No iba a cumplir Las fantasías De un cómic Y iba a ser un cómic Aburrido Tenía que salir Explorador Tenía que ponerse Unas bermudas Un Zarakov Hacer muchas cosas Sombreros Lentes Gafas para el sol Lo que requiriera Disfraces Eso sí Mi intención De siempre Siempre Ha sido Que todos Estemos dispuestos A ayudar Y echarle la mano A alguien Por eso De repente Alguien dijo Que cante Que cante Y bueno Pues canté Y no sé Si fue el maestro Pavarotti Quien pidió hacer un dueto Conmigo Pero en lo que se arreglaba Eso Lo primero que se me ocurrió Fue llevar un mensaje De alegría A través de las canciones De un señor Llamado Arturo Martínez El caso es que Si mal no recuerdo Esto fue lo que salió Pensando en motivar A la ayuda Ustedes perdonarán Pero creo que Entonado sí soy A ver si me sale Y dicho esto Música maestro Cuando vas caminando A un desconocido Le puedes una mano dar A un gato Encontrarle un dueño Una flor regalar Que el triste Persiga un sueño A un bebé a caminar Si una amiga te pide un consejo O hay alguien que no puede estudiar Si la vida no a todos Nos trata parejo Tú puedes una mano dar A un abuelo escuchar sus cuentos A una planta a crecer A un herido a creer de nuevo Al amor renacer Algo tienes tú Que puedes servir a los demás Algo tienes tú Más que un caramelo Más grande que el mar Algo tienes tú Que te va a llenar De felicidad Algo tienes tú Espero otro mundo Si aprendes A dar Un saludo Un abrazo Una risa Una llamada Por celular Un regalo Un guillo Una tierna caricia O solo la mano brindar Un recado En una ventana O silencio guardar Buenos días Por la mañana El café preparar Algo tienes tú Que puedes servir A los demás Algo tienes tú Más que un caramelo Más grande que el mar Algo tienes tú Que te va a llenar De felicidad Algo tienes tú Más que un caramelo Más grande que el mar Algo tienes tú Que te va a llenar De felicidad Algo tienes tú Algo tienes tú Espero otro mundo Si aprendes A dar A dar A dar A dar A dar Simi peluche Que ese ya A la vez Iba creando Lo que fue La primera botarga Del doctor Simi Y O sea Como que fue creciendo ¿No? Pero no te preocupes Mi queridísimo Furcio Porque para tu mareo Aquí tenemos Al famosísimo Doctor Simi Para servir a usted Oye Furcio Mira yo te recomiendo Que compres algo Para tu mareo En las farmacias similares Y vas a salir ganando Doblemente Porque por cada 50 pesos de compra Te dan un cupón Para que lo canjes Por productos básicos Como leche Arroz Frijoles O azúcar ¿Y dónde se canjean Los cupones? Ah pues Los cupones Se canjean Solo los lunes En las mismas farmacias similares De toda la república Eso sí Está limitado A 5 productos básicos Por persona Pues en lo que yo voy A la farmacia Petito ¿Qué nos vas a presentar tú? Ya furciaste Y te c*** El doctor Simi Bueno Vamos a ir ¿A qué? A cámara escondida Y después vamos a cotorrear A nuestro cliente de siempre Don César Évora Ahí les va eso ¡Córrela! Digamos que a grandes rasgos Ese fue mi nacimiento Luego de ello Perdón Aquí es lo de la historia Del doctor Simi Sí, aquí es Solo que a ti Todavía no te toca Pero si es aquí Sí, pero tú entras Hasta el siguiente capítulo Por favor Dos pasos atrás Porque estoy despidiendo El programa Pero ya estoy aquí ¿Qué tal si lo despedimos Los dos? A ver Déjame explicarte Mientras le explico Nos despedimos Luego les platicamos ¿Qué pasó a partir de que ya tuvimos Cuerpo completo? Ya, por favor Oye, pero podemos despedir Los dos Pero es que entiende Por favor Al final de cuentas Ya estoy aquí No, vine Estoy despidiendo En este momento Algo que ya he venido Me dejaron entrar Durante un buen rato Así que por favor Nada más No sé de qué estás hablando No sé de qué estás hablando Pero podemos despedir Entre los dos Total Ya estamos juntos Es más, yo soy como el doble Como se debe hacer El próximo capítulo de la serie Mi vida es alegría Estará disponible En nuestras redes sociales A partir del próximo viernes Al mediodía Búscalo en